¡Suscríbete! Inspiración de César Jaén Allá en Guaraná, Riva Quiero cantarte lleno de devoción Con mi moñona, con todo mi amor Y decirte que aunque no esté contigo Como todos los años, a verte al 20 voy Sé que tu pueblo nunca abandonarás A tu tierra querida de las tablas Y el mes de julio tú eres la razón Es grande tu procesión, Virgen Santa Librada ¡Suscríbete! 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 Quiero exerciarte con el corazón Todas las cosas buenas que tiene mi alma ¡Suscríbete! 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 Las notas de mi guitarra junto al acordeón Te las sofré cuatís o santa librada Y estos son los sentimientos del ritmo interior ¡Suscríbete! Quiero exerciarte con el corazón Todas las cosas buenas que tiene mi alma Las notas de mi guitarra junto al acordeón De la sobra ecuatriz, o santa librada El 20 de julio contigo estaré Si desde mi casa camino a las tablas Por la fe que tengo sé que llegaré Junto con mi ofrenda, mi santa librada El 20 de julio contigo estaré Si desde mi casa camino a las tablas Por la fe que tengo sé que llegaré Junto con mi ofrenda, mi santa librada J.D. Estudios J.D. Estudios J.D. Estudios J.D. Estudios J.D. Estudios Mi patrocita de las tablas Con gusto vengo a cantarte Querida santa librada Con el ritmo interior a lo Patrocita de las tablas Echa tu playa tres El inquieto del acordeón Patrocita de las tablas Patrocita de las tablas